Resumen informativo de Argento Defensa Ejército Argentino, curso de observador adelantado en Jujuy El grupo de artillería de montaña 5 impartió el curso de observador adelantado Donde realizaron ejercicios de esquicio panorámico, medición en campaña y prácticas de tiro diurno y nocturno con obús otomelara de 105 milímetros Además se impartieron clases teóricas y prácticas en destrezas básicas Por otro lado en el marco del programa de educación de la unidad El grupo de artillería de montaña 6 llevó a cabo un reconocimiento montado al paso internacional Carirriñe en la provincia de Neuquén La actividad contó con la participación de oficiales, suboficiales y soldados Y consistió en una marcha de 120 kilómetros dividida en 5 jornadas Desde el asiento de paz de la unidad hasta el paso internacional Las condiciones climáticas de la región boscosa como nevadas y vientos intensos dificultaron la actividad y pusieron a prueba la disciplina y el profesionalismo militar para cumplir la misión Cambiando de información, mediante la decisión administrativa 456-2024 publicada en el día de ayer en el boletín oficial Se aprobó una inversión de 15.352.759 dólares Para la modernización de las aeronaves de patrulla marítima Casa C-212-300MP Aviocar Pertenecientes al servicio de aviación de la Prefectura Naval Argentina Por otra parte, mediante la decisión administrativa 458-2024 publicada en el día de ayer también En el boletín oficial se aprobó una inversión de 8.600.000 dólares Destinada a la adquisición de repuestos y componentes para los sistemas de arma BEL 412-EP, BEL 212 y JUGES 500D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!